¡Suscríbete al canal! Yo creo que lo he encontrado demasiado difícil o extremadamente injusta algunas habitaciones para mi gusto, ¿vale? Y mira que yo he disfrutado Metroidvania que he considerado bastante difíciles como Hollow Knight Y los he disfrutado hasta el infinito porque creo que son juegos de ensayo y error donde premian mucho la habilidad Sin embargo, creo que en Bad Varian hay zonas y habitaciones que directamente están hechas para frustrarte ¿Vale? Y eso... ¿Sabes? Creo que hay habitaciones que son muy difíciles de atravesar sin recibir al menos un hit o dos o tres incluso Y hay puzzles que están hechos pues eso, para volverte un poquito loco Entonces, me gusta mucho el juego, me encanta el concepto, creo que han montado una historia y un diseño de escenario bastante guay Solo que hay habitaciones que creo que podrían haber estado un poquito más balanceadas Tema combate de bosses también me desquicia un poco bastante Y tiendo a perder un poquito la paciencia muy rápido, ¿vale? Y no es justo, ni para vosotros que estáis aquí viendo la serie conmigo, gastando vuestro tiempo con esto No es plan de verme frustrado, verme agobiado, ¿sabes? Así que vamos a intentar al menos disfrutarlo, matar al próximo boss Que por cierto, me gustaría matarlo en cuanto suba de nivel Que me queda muy poquito, creo No Ah no, si me queda todavía un montón de nivel Shit, man Me queda muchísimo todavía Así que he visto una estrategia Para matarle más fácilmente Y estanquearle directamente Vale, cargarse primero al de la lanza y luego matar al fantasma que es más fácil Eh, ¿cómo era, mis panas? Era por aquí Espérate, era otro camino, ¿verdad? Era tonto ¿No era por otro camino? Es que este camino me suena como demasiado What, 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 por aquí no era, gente No, no, por aquí no era ¿Por dónde estoy yendo? Era otro camino, ¿verdad? No me acuerdo No, aquí llegamos a la mangosta Creo Ay, ¿dónde estaba el boss? Bueno, aprovecho y subo un poquito de nivel y ya está, ¿no? Ya que estamos aquí Por cierto, creo que la percepción No es más que el daño que hace Pip ¿Sabéis? Creo que la percepción es el daño que hace Pip ¿Cuánto he subido de nivel con esto? ¿Qué acaba de hacer? No he subido nada, tío No he subido nada de nivel Hostia, qué locura Siempre me caigo Al primer salto siempre me caigo Hay que coger carrerilla, eh Pero bueno, tío O sea Ahora Ah, pero bueno, estoy volviendo al principio ¿Dónde estaba el boss? Llevo dos días sin jugar Y parece que no he jugado desde el 2020 Mira, he vuelto al principio ¿Dónde coño era el boss, tíos? ¿Cómo se llegaba aquí? Hostia, no me acuerdo A ver, podemos explorar un poco No recuerdo cómo se llega el boss Era por aquí O sea ¿No era algún camino por aquí? ¿De verdad? Ah, por aquí arriba, ¿no? ¿Era aquí? No, no Coño Aquí no era, ¿no? Aquí no era, tío Gente, ¿dónde era? Ah, pero ya no puedo volver Ah, sí, sí puedo A ver, digo yo que es aquí abajo Pero ¿cómo llego aquí? Quita, tonto Me estoy haciendo otra vez El mismo camino, ¿eh? ¿No hay un camino aquí a la derecha o algo? Ah, vale, sí Ah, mira, aquí, aquí, aquí Ah, pero es que llego Llego tocadísimo de vida Buah, llego full tocadísimo de vida ¿Eh? Bueno Ahí están, blola Vale, pues eso He visto una guía Donde el tío Prácticamente se tanquea Este pavo Vale, se lo tanquea Pero claro El tío del vídeo Pega mucho más que yo ¿Sabes? Me falta daño, ¿no? Mira, me lo he cargado Me lo he cargado, ¿sabes? Pero claro Ahora como mato yo al Al tontito este Vale, muerto Si tuviera más vida Por algún lado, tío A ver, bobo Ay, 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 ay ¿Qué me ha dado? Me ha dado un huesito Ah, si me das me muero ya, ¿eh? Estoy en hit No sé cómo hacerle frente Mierda ¿Llego a venir con más vida? Oye, esta estrategia no está mal, ¿eh? Esta estrategia no está mal Lo que pasa es que el tío del vídeo Quitaba mucho más que yo Voy a pillar a este tío Ay, bobo Y voy a intentar no recibir daño Vale Vale Bueno, se quita, bobo Vale Intentar no recibir nada de damajes Para ir entero, salvos Perfecto, ¿no? Vale Vale, perfecto Hemos llegado a topes Vale Pues lo primero va a ser ponernos esto Y voy a repetir lo mismo, ¿eh? Focus al de la lanza Y luego matamos al huesito Aunque el huesito También es un coñazo, ¿eh? ¿Qué me está dando? Ah, que no puedo bajar No, hombre, no Con este No puedo, no puedo Creo que con el de los huesos al lado Tocando los cojones Es muy complicado, tío Te ha tocado, ¿eh? Vale ¿Qué me está dando? ¿Quién me ha dado? Estoy jodido, ¿no? Nah, estoy jodido, gente Ay, estoy muy jodido Estoy muy jodido Es que he comido muchísimo daño Qué complicado, ¿eh? Es muy complicado esto Quita tanto Yo creo que me falta mínimo un corazón Me falta un par de niveles, ¿eh? Como mínimo me falta un corazón más de vida Y dos o tres niveles por encima Y fuerza Y defensa Y cosas así O sea, me veo súper débil Para poder matar a este tío A ver, ¿cómo distraigo yo al esqueleto Para que no me toque las narices, tío? Vale Ha tardado veinte años en tirarla, cabrón ¡No! Cuidado Vale Vale Coño Me muere Vale Toma, es uno de nivel ¡Qué maravilla! Fuerza, fuerza, fuerza A ver Bueno, defensa me vale también, ¿eh? Vale Vale Al final Al final me van a matar Los tontos estos No No, al final me mata ¡Ah, qué pena, tío! ¿Tú sabes toda la vida que me ha quitado el AT De los cojones? El diablillo ese de arriba Escucha, pero ¿Me ha contado el level up? Dime que sí, por favor Level 17 Bien Tengo mucha más fuerza que antes Yo creo que esta estrategia es buena, ¿eh? Así que ahora me matas el tontito de arriba, tío No, ¿por dónde era? Ah Ahora me está matando el tontito de arriba, macho Pero creo que le he cogido el truquito ya, ¿eh? Joder Qué rabia Un corazón menos Nada, estoy jodido Ya sin ese corazón Estoy fuck it Fuck it Fuck it Es que a las malas Puedo ir a por la poción Pero es que no quiero coger la poción Quiero dejar la poción Para un boss más tocho, tío Este boss está fácil ya Bueno, fácil ¡Hijo de puta! Vaya desastre, tío No puedo pelear así, ¿eh? Nah ¿Vale? Vale Es que Pip hace muy poco daño, ¿no? Hijo de puta Ven aquí arriba mejor Anda Vale Una más Una más, una más Una más, una más Por favor, una más Vale Lo tenemos, gente Dios bendito Lo que me ha costado este boss, ¿eh? Puedes rendirte ahora Yo solo Solo quiero deshacerme ese god y temor Me creo que al meterte constantemente en mi camino te ayude de alguna forma Quizás para ayudarte Necesito recordar algo ¿Recuerdas quién eres? Yo no Pensé que sí Cuando servía a la diosa Pero no creo que era yo mismo en ese momento Creo que ese es tu nombre Quizás su ayude es Algo te ata a este lugar No sé qué puede hacer Esto es algo que tendrás que encontrar por tu cuenta No, yo quiero ayudarle, ¿eh? Vir Ne Gal Bel Bel Belajan No me suena correcto Descuida, buscaré No te molestaré más Ay, pobrecillo Tío Le he dicho un nombre ahí Súper random Igual Igual podría resolverlo ahí Igual podría haber resuelto su nombre ahí ¿Sabes? Todo fuerza Ay, qué penica, tío Porque hay un camino, supuestamente Porque aparece un camino por aquí ¿Lo veis a la derecha? Ah, por aquí Fragmento de piedra Vale, otro fragmento O me subo a él No ¿Cómo hago esto? Joder, qué bueno soy, ¿no? Gente Ay, que esto era un camino por aquí Jeje Igual el nombre del personaje Nos lo decían en algún Espérate En algún texto ¿Sabes? Igual en algún texto nos decían el nombre Y yo le he puesto un nombre ahí Top 8 Bueno, he ganado bastante fuerza Bastante, ¿eh? Que creo que es algo que me está faltando Porque los enemigos se me resisten un montón Es que ha habido muchos niveles en los que le he dado percepción Y, no sé Siento que la percepción no vale para nada O sea, con fuerza matas a los bosses Y con defensa los tanqueas ¿Para qué me sirve la percepción? Ay, por Dios Buen diseño de nivel, ¿no? Vale, lo que no sé es cómo Quería ¿Cómo hago esto? Ah, con esto, ¿no? No, no, coño No, no, coño Ay, por Dios ¿Hay que abrir un camino o algo? ¿Esa luz de silla roja para qué es? Ah, aquí había los demonios estos rojos Creo ¿O no? Sí ¿What? Ah, mira ¡Hijo de puta! Vale Aquí hay una Ah, pero es contra Es a contra el reloj ¿Y cómo lo hago a contra el reloj? Es muy corto el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Vale Vale No hay idea, my friends No hay idea, my friends Se ha matado solo Vale Me noto que tengo mucha más fuerza que antes O sea, sí O sea, sí, la tengo Pero quiero decir que me noto más fuerte De verdad Por ahí no puedo pasar Corazoncillo Bien Me noto más competente Uf, casi les mato antes de pegar Hostia Había una zona al principio del juego Cuando encontramos a los orcos ¿Os acordáis? Que estaba llena de ellos Y bueno, que no podíamos pasar, evidentemente Me gustaría volver ahí Mira, oquerita No hay nada aquí, ¿no? Aquí tampoco Ah, sí, sí Por aquí sí Ah, no ¿Por qué? Joder, puedo pasar Pero no Luego no Recuerdo Bueno La voz está La Mara se está agitando Seguro que también lo ha sentido El tiempo se acaba Que me coma los huevos En la Mara De los cojones Pesadito Comparte un amigo, coño Eh, yo vine por aquí, ¿no? Sí ¿Portalico? Estupendo Un atajo, supongo A ver si va a haber algo por aquí Vente Nunca se sabe Supuestamente hay un camino Aquí a la izquierda Pero no puedo pasar Igual es volviendo Desde el otro lado, ¿no? Aquí hay algo Ah, no Ah, no Roar 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 Cuanta emoción, ¿no? En mis palabras Roar 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 Coño Coño Un poco pocho, ¿no? El dragón este Parece bastante pocho, tío Vamos a ver ¿Cómo me catapulto? Ahora Ahora Cuesta un poquito, ¿eh? ¿Esto cómo es, loco? Ah A ver, macho Vale, pero como llego Ah, vale Coño Coño Había un botón arriba Al que ya no puedo acceder de ninguna manera, ¿no? Igual era un tesoro Sigue corriendo Coño No llego Ahora Escúchame Uf Muy feo este puesto, ¿eh? Muy feo Este puzzle, ¿eh? ¿Aquí lo mismo o qué? Vale O sea, esto Esto Ah, toqué levantarme What? Oh Casi, ¿eh? Mierda Tardé demasiado Lo pilláis, ¿no? Perfecto Perfecto Coño De la De la madre Lo que Te tanqueo, me la suda, cabrón Nunca pise Nunca pise Estos veces en el mismo lugar Planea con antelación Bueno Sí, bueno Que no le da La palanca Logro desbloqueado Organized Barbarian Bueno Por culo Por culo, ¿sabes? A este puzzle de mierda No, si habrá otro Voz aquí O no ¿Cómo domar Monstruosas bestias Y dirigirse Feroz de sangre Hacia determinados objetivos? Este va a ser El voz de las tres cabezas Me razona Sea lo que sea Parece estar enfadándose más El organoxicon Volumen catorce Cuatro, perdón ¿Quién es preferido Para residuos de bloc? Me resulta muy parecido, ¿eh? Ah, no Deja algún camino por ahí Porque no puedo Gente, ¿cómo miro el puto mapa, coño? Ahora Me queda el camino de arriba Aquí queda un camino Ah, lo conecto con esto ¿Se conecta aquí o qué? Secreto encontrado, dice Secreto ninguno Me he pinchado para coger una moneda What the fuck Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Aquí abajo parece haber algo ¿Qué pone ahí? ¿Qué símbolo es ese? ¿Cómo lo abro? No hay día, bros ¡Ay, mira! Tengo curiosidad, lees más rápido con seis ojos Mira detrás de ti, un mono de tres cabezas Listo para el round 2 Se ha cagado No pensé que nos asustaría Qué bien, vamos No hay nada aquí Ahí va ¿Y ese botón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, pensé que habría un tesoro o algo que creo Me falta un poquito de emoción en la vida He activado una lucecita, pero Algo hará la lucecita esta, ¿no? ¡Coño! ¿Qué dices? ¿Cómo era este botón? No me acuerdo ¿Qué pasó? ¡No me acuerdo! ¡K Augustus! ¡Ay, no, no! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Ada! ¿Cómo era este boss, gente? Yo no me acuerdo, ¿eh? ¿Y por qué se cae el tío a veces? Es que no sé qué tengo que hacer ¿Cómo fumar esto, no? No puedo pegarle al... Ah, perfecto Bueno Bueno, supongo que esto es un buen diseño de boss Gente, lo dejo por aquí, ¿vale? Uno creería que después de un tiempo Los no muertos no le tendrían... Joder, me ha hecho no sé leer Los no muertos no le tendrían tanto miedo a la muerte Pero no Ese cobarde de tres cabezas empezó a teletransportarse fuera de mi alcance Tuve que derribarlo Suena que él solo estaba siendo lo más inteligente Primero, cállate Segundo, te contaré cómo usó su alianza para mi vida Eh... ¿Dónde puedo guardar la partida? ¿Se guardará aquí la partida? Yo espero que sí, ¿eh? Chicos, lo dejo por aquí Voy a mirar cómo... A ver cómo va este boss Porque vaya fumada... Vaya fumada gorda, ¿eh? Vaya fumada de boss Nos vemos, chao Vaya fumada de��다